Juro por esta ciudad, la Meca, en la que tú, oh Mohammed, habitas, y juro por el padre Adán y por sus hijos, toda su descendencia, que por cierto, creamos al hombre y éste deberá soportar las adversidades en esta vida y en la otra. ¿Acaso piensa que nadie podrá contra él? Dice, he derrochado una gran fortuna para satisfacer mis pasiones. ¿Acaso cree que nadie le ha visto? Por el contrario, Alá tiene registradas todas sus obras. Le hemos dotado de dos ojos, de una lengua y dos labios, y le aclaramos los dos senderos, el del bien y el del mal. Pero nunca realizó una gran obra. ¿Y qué te hará comprender qué es una gran obra? Es liberar a un esclavo y alimentar en días de hambre al pariente huérfano o al pobre desvalido. Por cierto, que los creyentes que obran rectamente se recomiendan mutuamente ser pacientes con lo que Alá ha decretado y ser misericordiosos con el prójimo. Estos son los bienaventurados y quienes no crean en nuestros signos serán los condenados al fuego y el fuego del infierno les cercará.